Telemundo presenta este fin de semana un tremendo especial titulado Detrás de la Fama, una antesala a los premios Billboard de la música latina de aquí de Telemundo, por supuesto con los artistas más importantes, con algunos de ellos. Y Rachel Díaz, que es la presentadora, nos tiene un adelanto, un aperitivo de lo que será ese banquete. Ay, Mari, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo y con toda esta gente bella del Rojo Vivo. Tercera edición ya de Detrás de la Fama, siempre se escoge la producción, cuatro artistas que van a llamar la atención, que van a estar ahí presentes en esta gran noche de premios Billboard, que es este próximo 28, y esta vez Nicky Jam, Daddy Yankee, Jessie Joy, y también Julián Álvarez. Ahí nos reunimos, fuimos a México, Puerto Rico, Miami, y no sabes todas las cosas que contar. Bueno, dame un adelanto, ahí lo vamos a ver. Ahí está, veamos. Julián Álvarez, que por estos días está en el ojo del huracán, ya que algunos lo tachan de machista por un comentario que hizo diciendo que le gustaban las mujeres viendamitas y que supieran hacer las labores domésticas, nos sorprendió cuando le preguntamos sobre los celos. ¿Eres celoso? Mucho. ¿En serio? No me imaginaba que te veo tan relajado con todo, no me imaginaba que vas a ser celoso. Sí, se dicen que Pancho Villa era, yo sé el que le sigue. Por su parte, Daddy Yankee dejó muy claro que parte del éxito que lo reconoce como uno de los más grandes del género del reggaetón es su esposa, Miredis González, que ha sido parte de los más de 40 millones de discos vendidos. Pues tras del éxito de un hombre siempre hay una buena mujer. Y ella fue la que ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Nicky Jam, que está rompiendo récords de venta con sus éxitos y con las colaboraciones musicales, tiene muy claro que a pesar de su carrera, sus hijos son el centro de su vida. Yo experimenté mucha felicidad en cosas muy sencillas, ¿sí me entienden? Entonces yo sí sé dónde está la felicidad. Es muy difícil ser un buen padre, buen, buen, buen padre si tú no tuviste buenos padres. Entonces yo trato de ser el mejor padre que yo pueda. Y los hermanos Jesse y Joy no pudieron contener las lágrimas cuando hablamos de temas tan sensibles como una canción que le escribieron a su padre. Una de mis memorias favoritas fue la ocasión que estuvimos todos en Bahamas, recién habíamos perdiado a nuestro papi porque, no sé, regresamos a... No lo logro. No lo logré. Ay, me contaba Rachel que así como ellos lloraron a ti, Nicky Jam te hizo llorar. Mira, súper inesperado porque me habló de esos momentos de él tan tristes donde cayó en lo más bajo, donde por adicciones, por irresponsabilidad, de hecho, él comenzó en un dúo con Daddy Yankee, sin embargo tuvieron que dejar de trabajar porque Daddy estaba enfocado, él no, y él llegó al momento en que sí le pidió perdón a Daddy Yankee y hablé con ambos de esa situación y cómo después Colombia, de él estar en lo más bajo, lo levantó y fue el que le dio de nuevo la fama. Así que me llevo un muy bonito recuerdo de los cuatro y en este caso de Nicky Jam. Ay, no, no, estoy ya apuntada para mañana sábado a las nueve de la noche, ocho centro por Telemundo, un gran especial, es una antesala a los billboards detrás de la fama con Rachel. Suerte. Gracias, Mari. Excelente día para usted y fin de semana. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las cuatro, tres centro. Somos tu primer frente de información.